Pero que sea fuerte, que sea fuerte Salúdenlo, salúdenlo, vítenlo Delgado Misiones Y peguenlo fuerte Vení que vamos al pueblo directo, no me importa nada Vengan cerca, vení Te ayudo Pará, silencio, silencio Yo voy a hacer algo, me voy a bajar Porque obviamente que el protagonista es él Pero le voy a levantar la mano a Felipe nada más Y cuando Felipe levante la mano Acá sabemos lo que tenemos que aplaudir Porque además, no importa la distancia que hiciste 5, 10, 21, 42 Hay personas que son diferentes Y no por los tiempos, sino por la actitud que tienen ante la vida Y a veces vamos tan acelerados y tan rápido Y todo pasa así Que tener a alguien que tiene 81 años Y nos demuestra que todavía hay mucha vida por delante Y hay que gastar la vida un segundo Con ustedes, Felipe María entrega de pensión especial en esta carrera para él Aplaudan fuerte Che, aplaudan fuerte Gracias, pasa la palabra como digo siempre Más justa Para un tipo que gasta la vida ¡Bravo! 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 ¡Bravo!